pues qué onda carnal estamos de nuevo aquí con otro pinche videíto y esta vez les voy a enseñar algo acerca de esta palanca esta palanca no este no voy a mostrar soldando cables y nada de esos por mamada pero les voy a enseñar algo que hace tiempo atrás yo copia no sé desde el tiempo que yo compré esta palanca esta fue la primera palanca que yo compré después compré otra se la puse al simulador y la nueva ahora sí que la otra que está nueva porque no uso el simulador está allá está en el simulador pero esta fue la primera palanca que yo compré para ver si me quedaba ahora sí que digamos el invento o no invento porque pues ya lo habían hecho antes no el pinche gringo ese pero éste ahorita los que lo que ya muchos ya han de saber lo que les va a mostrar ahorita ya muchos van de haber visto ya vamos no van a decir nada que eso ya lo hicieron que la chingada lo que sea bueno a la gente que llegó a la única gente o por decirlo así o al único carrón que yo se lo visto es al pinche gringo ya saben a que me refiero pero ya saben que es diferente y no lo hago o no lo digo en la forma de ello crecerme no cada quien tiene sus ideas y pues no sé simplemente cada quien no este ya saben que hay un cover hay un cover así igual que éste lo mismo y ahorita aquí lo tengo con una pinche base lo tengo con esta base para aguantarlo para meterlo y nada más y dejarlo ahí yo lo estoy apoyando encima de la mesa esta pero este ya saben que hay un cover como éste a este pinche cover ya saben que viene normal viene en negro o sea es el cover negro yo creo que lo tengo ahí si yo lo tengo ahí voy a dejarlo otra ahí esto de aquí es el cover que viene original con la pinche yton fuller no saben que es un pinche plástico negro flexible este pinche plástico así que es calidad porque es pinche como goma entre plástico y goma que esto pues no sé por sí que no se rompe o sea lógico que si aquí tú le das más fuerte porque se puede romper pero esto es plástico como flex y flexible o sea no es como las otras que es puro pinche plástico que hasta se ve bien pinche brilloso 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 como si hubiera pulido y esa madre si tú la doblas y se rompe este tal vez estoy pensando esta palanca es original está hecha en méxico pero tal vez para los que quieran porque ya sé que se les hace caro que el precio que yo las vendo y la chingada y todo ese pedo el envío y todo el pedo yo sé que sale caro digo al menos aquí en eeuu no es no vamos así que vamos así que no es caro pero no cuesta tanto trabajo comprarla como les digo los que están en eeuu chequense cuánto vale una palanca y con fuller y me sale este pinche pendejada este cuánto cuesta una palanca de ton fuller original aquí en eeuu para que chequen precio y vean más o menos como es el pedo pero estoy pensando yo que a lo mejor consigo yo las palancas este chinas no como las del puto gringo son diferentes porque las que las del pinche gringo pues aquí vienen negro y te venden la tapita así como huevada como redonda entonces ya no se ve no se ve bien o sea no se ve como las originales estos otro pedo se ve la pinche tapita todo brillo si tras hacer una pinche chingonería la neta y las originales en el frente tienen marcado aquí con fuller aquí ahí dice y tono más crítica y hasta no se ve no enfoca bien pero dice y ton no más que la mía pues ya está y hasta ahora sí que pulida de tanto meterme la en el culo no me gusta no bueno cuenta lo que nos va a enseñar es este una cosita que yo hice que yo no se lo visto a nadie a nadie hasta ahorita yo no he visto a nadie que la haya hecho tal vez después de que vean este pinche vídeo otros cabrones o pendejos se nos ocurra que está bien no hay ningún problema pero éste lo voy a enseñar para que después no vengan otros pendejos a decir que hoy dice esto tampoco soy único si yo enseño estos para que ustedes lo puedan hacer porque ustedes lo pueden hacer yo voy a explique por ahí en mi grupo explique el motivo por qué yo no saco un tutorial y bla 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 estos pinches tornillos de aquí vamos a quitar esto de aquí y este vamos a bajar la tapa este si se rompe esto si es porquería a comparación de este pinche plástico esta de cromo es una mierda o sea no porque es cromo y ay wey pinche cromo y es más cara no es la misma mierda yo prefiero usar esta porque esta no se dobla esta no se dobla pero si tú lo haces parecido si se rompe porque es plástico o macizo o sea plástico o así que por eso duro este ya saben que el plástico o te lo va a poner una como estoy grabando con el teléfono te lo voy a poner una foto unas fotos de este plástico y mirándolo así desde atrás de este lado de aquí de este lado de aquí sale como una una pinche ubre una pinche como una cosita así a la derecha que tú lo puedes poner hagan de cuenta que este plástico se hace con una bolita por acá y sale de lado entonces encima de ahí tú puedes poner un switch como éste un switch que es redondito simplemente lo colocan ahí pack y eso queda así ahorita luego está poniendo unas fotos nomás que edite yo este pinche vídeo lo render y se golpeó ahí van a ver unas fotos y más o menos queda así como por este lado para poner las pinches fotos entonces más o menos quedaría así y aquí con este ya serían tres botones será que tienes este de aquí tienes este de aquí y tendrías el otro que queda aquí entonces aquí también lo puedes activar entonces pero que se lo tiene el gringo no tiene el gringo este yo estoy ya lo hice hace tiempo atrás hace tiempo atrás yo grabé un pedacito de vídeo y lo subí en mi grupo y ahí se ve como este pinche interruptor trabaja este entonces ese cover te permite compras el cover aparte no conmigo se lo vende una pinche compañía yo en sí ni lo tengo yo ordené pero estoy esperando que me llegue pero este lo colocas ahí y ya este muchos sabrán ya como es el procedimiento de soldar y toda esa mamada no conmigo es diferente conmigo no se andan con mamadas bueno lo que voy a hacer ahorita es bajar este cover en mi palanca tiene algo que es diferente a otra y aquí el desmadre está así aquí sale pues ya saben que mi cable del pinche cable usb y tiene este pinche conector el pinche conector muchos sabrán no voy a decir de que es no voy a decir que no ustedes de esas ideas ahorita que van a ver el otro cable donde se conecta aquí van a saber de que es por eso yo no tengo necesidad de estarles diciendo que es esto o como lo agarré o como se llama o de que es o sea no ya ustedes no sabrán entonces yo conecto mi cable normal ya saben se van al juego lo activan y todo el pedo activan su pinche botón este activan el otro botón se acabó la fiesta y aquí abajo le conectamos en mi caso aquí tengo este botoncito tengo este pinche botoncito de aquí botoncito redondo y yo lo modifique yo lo alteré lo modifique este lo hice yo o sea yo no le mandé esto a alguien que me lo hiciera no le hice no le dije a un amigo oye son dame esto dame esto para yo enseñarlo no 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 esto está hecho con mis pinches manos este agarre el pinche botón lo modifique y nada más pues se conecta el cable con ganan y se ve el pinche cable el cable sigue el cable sigue 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 el cable sigue sigue y termina a esto de aquí ya ustedes sabrán que chingados es esta madre es un pinche conector un jack de 3.5 que se usa en los teléfonos que se usa en no sé un audio en audífonos todos así es eso lo que es y yo conecto esta madre a esto de aquí conectó ahí y ahorita ya que está conectado está conectado el pinche cable con el pinche cable el pinche cable el pinche cable el pinche cable y aquí llega el botón entonces qué pasa vamos a poner su plastiquito pero estamos aquí supongamos que ya meten en el otro cover no lo enseña ahora pero ya no aguanto chingados de los sacó después que tenga yo el cover ya lo verán meten ahí ya saben queda así conectado meten su cover algo así un lógicó que el cover va a tener la chingadera esta y simplemente agarran su pinche switch antes de ustedes meterlos así compran el cover supongamos o en mi caso esto lo enseño pero antes de meter el cover ustedes tienen que meter el pinche switch para que el cable salga por el hoyo y quede colgando por aquí abajo entonces antes de meter el cover ya con su switch puesto conectan ese cable cierran su tapa y ya lo tendrán ahí ya el cable ahora sí que es sobrante por cuentas nada más lo tengo así porque es para mí pero bueno pues ya el cable se puede dejar por ahí adentro así metido ahí o a no ser que salga más corto el pinche cable y se acabó la fiesta yo como les digo esto yo no lo acabo de hacer esto ya lo tengo hace tiempo atrás esto ya lo había hecho desde hace meses atrás antes o sea antes de que hicieran la pinche actualización de la de lo del de lo de las altas y las bajas y la chingada y del del en el juego que ven que lo cambiaron como switch interruptor entonces esto quedaría así lógico que el cable por adentro ya no sabría y cuando tú activas este botón lo que va a pasar es lo siguiente que tú lo activas y se prende este no lo tengo activado ahorita ahorita lo voy a activar para que lo vean está este trabaja normal este de aquí también trabaja normal y éste también va a trabajar también va a tener su función ya sea que tú puedes activar aquí el engine break o puedes activar las luces o los limpiadores cualquier cosa que se te pegue la re chingada gana tú vienes activas tu botón normal de enfrente la uña el splitter activas ya se acabó y este botón lo puedes asignar no sé lo que se te pega la gana las luces limpiadores engine break de parqueo no sé para cualquier cosa o si no puedes usar en vez de usar el splitter pues pones aquí el splitter pero los tres botones prácticamente pues la palanca tiene tres botones tres switches y lo chingón de esto es que se ilumina el pinche botón yo no estoy haciendo nada eso está conectado a la sale su cable usb va la palanca en la misma palanca se conecta a este pinche switch queda ahí ya simplemente así y aquí tú ya lo pagas y lo prendes se prende automáticamente solo cuando tú activas supongamos que pusiste las luces lo activa se prenden las luces en el juego y el botón se queda iluminado cuando lo regresas pues se apagan las luces o lo que tú tengas asignado ahora vamos a probar algo aquí vamos a ir a yo sé que no tengo este se llama medio culero porque estoy aquí con el pinche de pie y el pinche de teléfono vamos a hacerlo así vamos a ir a aquí al juego a ver vamos a ir a opciones vamos a ir a opciones déjame me subo esta mano un poquito más para que se vea dale güey se ve qué es esto ay ya se lo ve no te alcanza no bueno estamos ahí vamos a ir a teclas teclas me toca las teclas bueno aquí supongamos no ya saben que la palanca arriba pues ya saben que está la pinche palanca bueno aquí en controles primero estamos en controles y en la parte de arriba que no se ve ese pinche madre aquí arriba ahí tengo lo de mi loitech que es el volante y el usb gamepad que es la palanca no entonces abajo ya saben que está lo de la transmisión ya saben que con fuller avanzado yo lo uso así y con fuller avanzado en braga y acelerador porque lo tengo así esto porque yo no uso el clutch uso ahora sí que no uso el clutch y ahí están seleccionadas todos los pinches ahora sí que las velocidades de la palanca y aquí está el selector de palanca cambios 1 ahí está que yo por ejemplo vamos a hacer ahorita aquí vamos a usar el que dice aquí selector de palancas 1 a ver agarramos aquí vamos a agarrar esto aquí le damos aquí y yo activo este ahí se quedó activo el otro ahí se quedó y ahora me falta asignar este pinche nuevo botón este exquisito botón vamos a asignarlo a ver en donde donde lo asignamos lo asignamos en supongamos algo para que ustedes vamos a ponerlo como freno o de luces no porque si no después se me desconfigura todo el pedo vamos a ponerlo en freno de estacionamiento a ver ahora vamos a usarlo en freno de estacionamiento por lo mientras aquí pero estacionamiento vamos a asignarlo ahorita ok yo lo que voy a hacer ahorita que voy a prender se prende el pinche este y se asigna ahí se quedó ya está asignado independiente del del selector y del splitter es independiente si yo lo quiero volver a asignar por ejemplo es el 0 yo lo vuelvo a asignar y se queda igual ahí quedó ahí está asignado ahora vamos para afuera y lo pusimos en freno de estacionamiento estoy adentro del camión supongamos que yo pise ahorita aquí el vamos a supongamos yo voy a usar ahorita aquí para que vean el pinche teclado además fíjense en los botones ahorita van a ver aquí en los pinches botoncitos ya saben que eso de ahí y eso de aquí yo voy a pisar el space y ahí se activa el freno se activa el pinche freno estoy usando ahorita el space ahí se activa se quita y ahora voy a usar el pinche botón de esta madre ahí te va ahí se queda ahí está lo es que tengo que regresarlo ahora vamos a quitar ese ok y vamos a vamos a quitar este de aquí el el del freno lo voy a desmarcar porque yo no lo quiero desasignar el 0 ok ahora vamos a poner a ver vamos a poner freno de motor este tendría que jugar entonces estoy incómodo pero a ver vamos a poner si supongamos que ustedes lo quieran usar el freno de motor que sería yo creo que lo más este normal o lo más fácil si lo asignan el freno de motor estaría bien eso quedaría perfecto se usa para cualquier cosa por ejemplo vamos a poner el freno de motor que está aquí y lo vamos a asignar este ahí quedó vamos para afuera y a ver si se marca en el tablerito propieta pues no puedo conducir ya saben que el foquito se marca aquí y a ver si se nos marca no se marca está prendido ahí y ahí se marca bien chequense ahí en el tablero del juego aquí lo vamos a poner y ahí se pone ahí es como si estuviera yo pisando la tecla B del teclado todo el tiempo pero hay otra forma que se puede usar como como bueno yo lo uso así porque yo uso switches por ejemplo la la caja de botones la pincha botonera yo tengo switches interruptores entonces yo lo tengo asignado en la letra B que cada vez que activo el switch como esto se queda pisado pero entonces yo lo regreso se desactiva bueno este no este no funciona así yo lo tengo a ver pero como ven ahí funciona se activa el freno de motor pero a ver déjeme buscar el otro porque yo sé que lo tengo así este asignado vamos a quitar este interruptor del freno de motor oh este es interruptor no la cae eso no era ahí este no era wey vamos a asignar este y vamos a ponerlo aquí en freno de motor este si es que es la letra B entonces como aquí les explico aquí que es el freno de motor tengo asignado la letra B pero como ya saben que yo usé un teclado para hacer mi botonera mi pinche mini dash yo le puse un interruptor a la letra B entonces más o menos es como si fuera el teclado y cuando tú quieres activar el freno de motor pisas la letra B pero si tú quieres dejarlo activado tendrías que tener pisado la tecla del teclado todo el tiempo entonces no mames entonces como yo hice mi mini dash yo le puse un interruptor y lo que es el interruptor es que cuando lo activas es como si la tecla del teclado se queda pisada y todo el tiempo tienes el freno de motor cuando desactivas el switch que lo bajas bajas la palanquita pues se deja de accionar o de juntar las dos líneas del teclado y se desactiva entonces en este caso lo vamos a dar así freno de motor vamos a asignar este pinche botón ahí está asignado ahí se asignó vamos a salir y ahorita aquí en el tablerillo del pinche camión aquí se va a ver y es como si trabajara este switch como la realidad lo activas y se queda ahora sí que marcada esa madre cuando lo regresas se desactiva cuando lo regresas se activa se desactiva se activa se desactiva y lo chingón de esto desgraciadamente no tengo ahorita en este preciso momento el pinche plástico pero lo chingón de esta madre que ya cuando tengas tu plástico simplemente pones el botón no se va a ver ningún cable todos los pinches cables se van a quedar adentro adentro el único que va a salir va a ser el cable USB y ese botón se queda ahí sin ningún problema que se te desolde que si se rompió que si la chingada nada simplemente se queda ahí un chingón ahorita le voy a poner unas fotos ahí para que estén viendo este lo voy a poner de este lado las pinches fotos se hagan de cuenta que lo tienen ahí y ahí van a activar el ponedor motor lo desactivan lo activan lo desactivan se activan desactivan y lo chingón es que se ilumina se ilumina cabrón ahora hay mucha gente ahorita de aquí para adelante en estos pinches días hay gente que me dicen que te quiero comprar una palanca la chingada y yo les digo la neta saben que no te conviene hay unos que son de creo que de Colombia y otros de Uruguay yo no se donde entonces no les conviene no les conviene porque el pinche envío sale más caro que la pinche palanca entonces yo me siento mal porque digo pues osea no no tiene caso es mejor que ustedes se compran una pinche palanca usada o nueva como quieran en ningún país y se den la pinche idea para hacer esta madre este hay otras palancas que son fáciles no necesitas modificación no necesitas romperte la cabeza nada 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 y de eso si hay tutoriales no de un pendejo pero si hay hay de otra gente que me respeto pero este la otra pinche palanca ya viene ahora si que ready las pinches palancas europeas que son de Scania ya vienen ready ya traen ahora si que esos ya trabajan electrónicamente tiene su pinche botón su otro botón su otro botón no se que peda a mi no me interesa esa que si quisiera hacerle algo pero en chinga pero pues ya tiene ahora si que los switches ready simplemente hasta los putos cables le salen por abajo que nada mas es este darte la pinche idea conectar sus cables con un pinche control pinche control cualquiera de USB y lo conectas y saco la fiesta no hay ninguna pinche complicación cualquiera lo puede hacer ninguna pinche complicación ahora esta mamada tampoco es que tenga complicación simplemente es que tu te tienes que dar idea para tu poner los pinches interruptores de esta madre que como decir ah wey porque no lo dices la chingada después tal vez lo haga yo tal vez después les enseño yo o ya que mas gente vaya haciendo así pendejadas así entonces pues ya a lo mejor yo saqué un pinche tutorial que la verdad me dan ganas de hacerlo pero no por lo que yo comenté en mi grupo entonces este tampoco es difícil pero hay que darle un poquito mas un poquito mas de cabeza esto las europeas eso es pura cagada eso es pan comido para cualquiera no para mi para cualquiera es pan comido porque ya tienen los pinches switch ready son electrónica y todo el pedo simplemente usan un pinche control cualquiera conectan los cables y ya no tiene ninguna ciencia ninguna pinche ciencia tiene una europea pero ya esta pendejada si tiene un poquito de chiste que si tienes que poner un poquito de cabeza y si te tardas unas cuantas horitas haciendo esta madre o tal vez si estas empezando o quieres hacer esta madre por primera vez o si te vas a tardar toda la pinche noche o tal vez un pinche diantero porque asi me paso a mi eso tampoco es que yo se y ya lo hice de un putazo no pero esto de aqui pues ya mas o menos para que se den ustedes idea y no soy come mierda ya estan viendo que fue lo que yo use como le hice el switch ahi tienen que dar ustedes ideas yo no lo voy a decir ustedes si tienen que dar idea para hacer estas pendejadas vamos a poner que esto ya esta aqui y la neta si lo quiero mira osea yo ya estoy ready y hay varios colores hay naranja eso no esta ready todavía esto no es de que ustedes van a venir y que ustedes van a soldar un cable aqui que tierra positivo y a la chingada esto va a prender no papá porque esto trabaja con 12 voltios esto trabaja con 12 voltios entonces no se puede combinar osea hay truco que no es dificil no estoy diciendo que es imposible ustedes lo pueden hacer pero dense ideas como bueno se marca el pinche me gusta entonces ahi se activa entonces asi queda el pedo ahi esta ahi esta entonces pongamos ya que me llegue porque yo este pedidos una que es cromada para que se vea como esta pero con una chingaderita esa ahi les pongo las fotos para que la vean y la otra que es negra normal entonces aquí así con rojo se ve pero chulada se ve bonito ahí van a ver las fotos pero se ve muy chingón tengamos que lo tenemos ahí se ilumina chingón este como les digo hay varios pinches colores dependiendo ahora sí que el interruptor y naranja y rojo hay verdecillo verdecillo y hay un azulillo el azulillo si se ve bien pero dependiendo también los interruptores porque interruptores que son baratos hay otros que son más caros entonces los caros se ven mejor o se ilumina más chingón porque la luz que le pongo adentro si es muy alta si es mucha 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 luz se ve blanco en vez de que se ve azul entonces tienes que poner una pinche luz que nos dé tanto brillo por ejemplo este se ve chingón de rojito que casi casi rojo no se ve bueno yo lo veo rojo para mí está perfecto pero en la cámara de teléfono no se ve así se ve como pinche amarillo o algo así pero conmigo aquí viéndolo de frente se ve diferente se ve muy chingón entonces esto queda así yo como les digo no he vendido palancas así con esta con la pinche adaptación hasta aquí yo le hice esto no es nuevo vuelvo y le repito esto no es nuevo que lo hice ayer ni una semana esto ya lo tengo desde hace desde hace mucho 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 tiempo desde hace mucho tiempo ya lo tengo así yo lo tengo así ahora supongamos que ustedes no quieren usar ahora sí que ya ya les cansó el pinche botones a la chingada que lo que van a hacer agarran de aquí y ya lo sacan simplemente porque van a hacer con su cover para atrás y ahí se quedó ya normal ahora si quieren el interruptor cambian la tapa consiguen la tapa que está la venda en internet cuánto vale yo creo que vale 35 o 30 dólares normal la pinche tapita vuelven a poner su pinche cable lo conectan ahí bien chingón ahí se quedó ya se quedó prendido para que lo vean no se ve por aquí hay así yo quito el pinche cable y ahora lo vuelvo a poner y se activa y sigue funcionando nada señores es simplemente eso pero déjenme decirles yo no he vendido ahora sí que este la palanca así con esa adaptación porque sería más dinero no es que me vayan a decir o no es que les vaya a decir o es que tienen que pagar este no pues 50 dólares extra no el problema yo lo puedo mandar así y al que lo quiera pues así que ya ya ustedes decidirán si no quieren comprar si no quieren comprar ya usted ya ahora sí que hacer cosas que eres la idea es que pues yo lo estoy dando ahora sí que los ánimos o idea para que ustedes se lo hagan a lo mejor unos van a decir no pues no mames si no pueden adaptar los pinches botones a la pinche palanca oye que les caga yo eso no es complicado no es complicado hacer esta madre les quitar y poner no soldar ni nada pura mamada este esto no es complicado les digo o sea no es este gran cosa simplemente que ustedes se den ideas y esto no lo he vendido porque porque es un poquito más de trabajo para mí y sería un poquito más de dinero entonces si la gente apenas puede comprar una palanca normal así sin este pinche interruptor que ahora les estoy enseñando pues yo creo que menos van a poder ahora sí que pues pagar con esto con esto que es extra no 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 van a poder si la gente que ve este vídeo y me digan oye sabes que pues yo te voy a pedir una pero quiero que le pongas el pinche ese pinche botón extra no si se puede se puede este yo no digo aquí precios ni nada bueno ya lo había dicho antes pero esto yo no voy a decir que cuánto ni nada la gente que quiera contactarme a mí ya saben dónde y ahí yo platicamos ahí ahora sí que echamos la platicada ya si le gusta bien y si no pues ni modo no ahora si yo vendo esto yo simplemente pues yo mando la palanca mando la palanca con su cover negro su botón rojo normal y este pinche botón ya ready así con su pinche cable para que ustedes nada más compren el cover que viene con la pinche ubre del lado entonces eso yo no lo mando si ustedes quisieran comprar esta madre la palanca con este botón este pues la palanca como les digo viene normal como viene ahora sí como yo la compro que viene su botón rojo de 13 viene su cover negro que sería este y se iría con este pinche interruptor ya ready con su pinche conexión y ya ready la palanca con su pinche ahora sí que con su conector que está aquí para conectar el cable y quitar y ponerlo eso yo ahorita no lo voy a decir ni cuánto ni nada porque es apenas que lo estoy pensando y este y nada más ya los que quieran dependiendo el pinche ahora sí que el el color del del switch ya depende no sé no pues que yo quiero un naranja no pues que yo quiero un azul cabrón no pues que yo quiero un verde wey no pues no pues que sabes que mandame el rojo no pues que es que el rojo se ve chingón la neta hay otros switches ahí van a ver las fotos hay otros switches que no son planos no son planos así sino que traen como una como si fuera una palanquita y también se ilumina pero a mí no me gusta no se ven bueno al menos en mi opinión no se ven así bien pero este pues así está el pedo simplemente es eso y este pues nada ahí este ahí les pondré las fotos en el video para que lo acomode y nada más pues eso nada más ahí está la pinche palanquilla ahí está la palanquilla ahí está la pinche conector ahí sale el conector lo quitamos yo siempre lo agarro de la cabecita de aquí porque si lo agarro de aquí abajo no se puede romper entonces también hay que saber que el rojo de la cabecilla sin albur vamos a que esta tapeta ahí está se quita y se vuelve a poner ahí quedó ya ya ahí trabaja ahora si no queremos el pinche interruptor simplemente lo volvemos a quitar si no me doy un putazo aquí lo quitamos ponemos el pinche cover normal se queda su palanca normal chingón y ya el pinche ahora si que el switch se queda ahí el pinche switch con su cable simplemente lo enrollamos en ningún pedo no lo queremos usar pero lo guardamos por ahí lo enrollamos así yo lo mandaría si es que lo quieren ya es cosa de ustedes nada más que ahorita como tengo trabajo casi yo no estoy metido en esto y así quedaría así seguiría ya ustedes nada más conseguirían ahora si que el cover lo compran aparte eso yo no lo mando porque imagínense les digo que vale 30 35 dólares ahí le pongo las fotos y a mí no me conviene porque ustedes no lo van a pagar entonces es más fácil que ustedes busquen el el plástico que lo venden y ya yo simplemente mando palanca botón rojo con cover negro normal y su botón y su switch digo y este esto es por si lo quieren si no lo quieren yo lo hago normal y sigamos como estamos pero este el cover ustedes lo compran aparte y eso ya es pedo de ustedes lo compran negro formado si yo ya no lo vendo así que yo voy a cortar este video hasta aquí y este y nada ya saben cuídense échanle huevos échenle mente a esta madre no es difícil ya saben que no soy pinche mamón como otra pinche gente que se ponen a hablar mierda pero bueno este otros como otros dirán si es que este güey da muerto de hambre quiere vender palancas no señores yo no vivo de esta madre yo no vivo de esta madre tengo mi trabajo gracias a dios gano mi dinero y ya simplemente esto es un hobby que lo quiera bien que lo quiera comprar bien y el que no el que no pueda pues ni modo lo siento no puedo darlas en 20 pesos 20 dólares porque no o sea no se puede entonces quien la pueda comprar bien quien no la pueda comprar pues lo siento mucho y ni modo así que pues ya saben la otra cosa no lo hago esto con el fin de promocionar ni de que otra se me olvidó tapar ya saben pero este no lo hago con el fin de yo promocionar esta madre que hay porque yo la hago y la chingada no o sea no es eso no es eso simplemente es que ustedes den ideas yo sé que hay mucha gente por ahí que saben pues que pueden saber de electrónica o cosas así pues denle ideas denle ideas que esto no es o sea no tiene ninguna pinche ciencia no tiene ninguna ciencia pero bueno lo voy a cortar para no hacer más esto largo y ya saben cuídense y a la verga los pinches envidiosos chupa pollas adiós